Para ver la diferencia de transformación física y transformación química, necesito una lata, que tengo lata, necesito una palita, necesito un mesero que también lo tengo, que devuelva. Vamos a ver qué diferencia hay entre esto ¿Esta qué transformación es física o química? Física, porque lo único que ha cambiado es la forma del objeto, pero los elementos y la estructura interna no ha cambiado, ha cambiado la estructura externa. Es que ha cambiado de una lata que tiene una forma a una lata que tiene otra forma. Pero la estructura interna es el elemento químico del que está formado esto, que será... Pues no sé, el atón, no sé, un poco de hierro, un poco de estaño, eso no ha cambiado, ¿vale? Pero si yo hago esto... ¿La pajita? ¡Pajita! Se ha caído por detrás, creo, de... No es un poco mal. Vamos a ver... No hagáis esto en vuestra casa, niños. Aquí está cambiando la estructura química. El plástico, que tiene carbono, hidrógeno, oxígeno, está cambiando para formar CO2, dióxido de carbono y agua. Y la forma está cambiando. Vamos, está cambiando lo que se está gastando. Me estoy quemando. Y me estoy quemando. Fíjate, fíjate cómo cambia. Vale, cambia físicamente, se forma un... Pero es que el resto del... El resto del... De la pajita, ¿dónde está? En el aire. En forma de dióxido... De carbono y de agua. Y de aceosa. Entonces aquí sí se forma una... ¿Cómo es? Lo más simple. Se forma CO2 y agua. Y aquí sí una transformación química. Tiene unos elementos y están transformados en otros. ¿Vale? Hay una escena muy bonita de Superman. En que... Le da una piedra... Un carbón. Y Superman hace así con el carbón... Y lo convierte en diamante. Es una transformación física. Es una transformación física o química. Es física. ¿Por qué? Diamante es carbón muy apretado. Es decir, la distancia que hay entre los átomos de carbono son muy pequeñas. Pero sigue siendo carbono cristalizado. ¿Vale? Y.. Lo que querían hacer... Los salados estos... Que querían sacar el oro. Las piedras filosofales. ¿Cómo era eso? ¿Cómo se llamaron los que querían sacar oro de cualquier elemento? Qué hombre... Los alquimistas. no sabían química, lo que hacen era, atención, una forma, tienen que coger agua de rocío, cogía del primer rocío de la mañana, luego lo metraba con el no sé qué, nunca conseguían oro, pero estaban ahí muy entretenidos, pero es verdad, pero claro, hasta que llegaban ya los franceses, en el siglo XVII y XVII, digo, y yo, y yo, vamos a hacer cosas, pero de verdad, el casino lo ha conseguido, lo digo, bueno, pero dejadlo, ya queremos, si conseguimos oro, pero es que no hay manera de conseguir oro, es que el oro no, el oro está hecho, el oro no se fabrica, no, no, no se recoge, pero tú puedes fabricar oro, ¿eh? haciendo reacciones nucleares entre átomos, pasando oro, pero esto ya te hace falta una energía que un alquimista no tenía allí, no, 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 no Gracias por ver el video.